Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de la hora que nos estés escuchando o nos estés viendo a través de YouTube. Esto es Livecast y es tu podcast dedicado exclusivamente a Leipending. Quien os habla, yo soy Loren Rubira y me acompaña mi compi, Javi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el frío? Ostras, pues aprieta, se va notando el frío y se va notando, se va notando. Y los que hemos salido aquí recientemente en saliditas, pues lo vamos notando aún más, ¿verdad que sí? Sí, sí. Yo noto los respetos secundarios, la garrapera, el fresquito. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veis, en este fresquito va bien porque así te anima a correr, te anima a moverte y es lo que se necesita, un Leipender con movimiento. Bueno, por si no nos conocéis, os acabáis de conectar, acabáis de encontrar por casualidad este podcast, pues somos Live Hunters, un grupo dedicado exclusivamente a Leipending, formado por nuestros dos compañeros, Ignasi Blanca, Abel Ruiz y los que estamos aquí en este podcast, Javi García y Loren Rubira. Que sepáis que este podcast se emite en todas las redes y todas las plataformas de podcast posible, también lo podéis visualizar a través de YouTube y que sepáis que también lo vais a encontrar en la Academia de los Fotógrafos, en su red de podcast. Y bueno, Javi, ¿qué te parece si empezamos por la agenda? Porque creo que tenemos aún algunas cosas por comentar algunos cursos o hay algo por ahí que deberíamos denunciar, ¿verdad? Mira, ahora mismo así de forma más inminente, tenemos unos cursos presenciales, tanto en abril, mayo, junio y septiembre de este año, que son los siguientes. Mira, tenemos de Mario Rubio, todos son de Mario Rubio, ¿vale? De Fotógrafo Nocturno. En abril, curso de Fotografía Nocturna en Torrijos, Toledo. Hay también un curso de Fotografía Nocturna en Belchite. ¡Ostras, Belchite! Este es interesante, ¿eh? Luego, en mayo, tenemos curso de Fotografía Nocturna en Tarancón. Curso de Fotografía Nocturna en Barcelona. ¡Eh, eh, eh! Paréntesis, vamos a hacer un alto aquí. Vamos a hacer un pequeño alto porque en este curso yo voy a estar allí junto a Mario, ayudando, aprendiendo también, porque de Mario siempre se aprende y de los alumnos que vayan al curso. Y, bueno, ya estamos preparando una localización, la Mar de Chula, y yo estoy entrenando, entrenando para estar a la altura del curso y que os espero también en el curso Barcelona. Y será el 21 de mayo, ¿eh? El 21 de mayo, correcto. Luego tenemos, en junio, curso de Fotografía Nocturna en Madrid, que es el 11 de junio. Y luego tenemos, en junio, el Congreso E-Night 2022, que si no me equivoco será una semana de ponencias virtuales y el fin de semana ponencias presenciales. Sí, porque son 10 años de este congreso y hay que celebrarlo por todo lo de alto y el equipo de Fotógrafo Nocturno está trabajando para ello y está poniendo el listón muy alto, con lo cual, si no tenéis aún la entrada, creo que ya se puede comprar, pues adelantaros a comprarla porque no os quedéis sin plaza. Y si además os sabe a poco los cursos presenciales, en septiembre tenéis un tour fotográfico por Islandia, que eso puede ser maravilloso. Eso son mis sueños, tío. Y es mío, ¿eh? A ver si tenemos que decir la mar y a ver si nos invita. Sí, sí, sí. Pero gratis, tío. Yo creo, Javi, que nuestro problema no es cuestión ni de dinero ni de invitaciones. Es cuestión de hablarlo con jefatura. Es cuestión de que nuestras queridas esposas nos den el ok. Esto es como cuando vas a pedir un aumento de sueldo. Bueno, a ver. Es muy fácil ir a pedirlo, pero que te lo den es muy difícil. Aparte de eso, en mi caso, a ver, también falta dinero. Somos realistas. A ver. No, pero, a ver, yo tampoco es que sea rico. Pero si nos lo proponemos, Javi, somos capaces de ahorrar para poder ir. Pero el problema gordo no es el hacer hucha, el ahorrar. El problema es que nos dejen ir. Que nos dejen ausentarnos una semana de casa. Allí como dos solterones tú y por ahí haciendo fotos toda la semana. Pero, oye, no hay que desilusionarse. Ahora hay que perder la esperanza. Y toquemos madera. Habrá que intentarlo. A ver si algún día podemos cumplirlo. Bueno, Javi, en anteriores programas, pues, o más bien dicho, en el primer programa del año, hablamos sobre iniciativas, sobre laypainting que queríamos hacer. Iniciativas que queríamos aportar a nuestros amigos y compañeros de la E-Cast. Y una de ellas, pues, esta iniciativa, pues, era traer a laypainters internacionales. ¿Vale? Bueno, pues, hoy ha llegado el primer día. Y, bueno, como somos Javi y yo, somos dos personas que no nos queremos complicar. Empezamos por lo fácil, por lo que no nos va a traer un duro trabajo. Y hemos buscado un laypainter internacional, pero que hable español. Eso era lo más importante. Y que sea de los más conocidos aquí en España. También, también. Pero, lo importante es que hablara español. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar uno que no habla nuestro idioma, vamos a tener un traductor, vamos a tener... Y, bueno, todo este tema aún no lo hemos solucionado, pero estamos trabajando en ello. Pero, de momento, cumplimos nuestra palabra. Y hoy os traemos a un compañero. Es un compañero embajador de nuestro patrocinador, Laypentin Paradise. Es un gran amigo, porque hemos compartido sesiones con él. Hemos compartido experiencias con él. Y, bueno, es un artista internacional, como la copa de un pino. Una gran persona. Y, bueno, con todos vosotros, desde Newcastle, Inglaterra, hoy os traemos a Tom Hill. Tom, bienvenido. Bienvenido y buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Bien? Bien, muy contentos de que estés aquí, de que estés con nosotros, de apuntarte a esta iniciativa de ser nuestro primer artista internacional que pasa por Lightcast. Y, bueno, tenemos la suerte de que hablas español, porque si no hubiéramos sudado. Claro, claro. Es mucho más fácil cuando hay un idioma compartido. Pero es posible con un poco de traducción, pero mucho más difícil. Aunque, claramente, para mí es un poco más difícil hacerlo en español que en inglés. Pero, bien, la semana pasada estaba en España y pasé cinco días con Carlos hablando nada que español. Entonces, por eso tengo un poco más de fluidez que antes, debido a los dos años de la pandemia, por supuesto. Tú, Tom, no te preocupes de nada, que si no entiendes algo de lo que diga Loren, yo te lo traduzco. Ah, perfecto. No te preocupo. Bueno, lo primero de Tom, o sea, lo primero de todo, Tom. Me gustaría que empezaras por explicar quién eres, porque nosotros te conocemos, porque ya hemos, has viajado muchas veces a España. Hemos coincidido en congresos, en los cuales has sido ponentes, como fue un año en Innite. Y en otros congresos nos hemos visto, en otras acciones o en otras salidas o encuentros nos hemos visto. Pero hay mucha gente que ahora mismo nos está escuchando, piensa que Lightcast ya se escucha en todo el mundo. Y quizás hay alguien que no sabe quién es Tom Hill. Pues así, una pincelada. ¿Quién es Tom Hill? Vale, soy Tom Hill, tengo 43 años, más o menos, y vivo aquí en el norte de Inglaterra, bastante cerca de la frontera con Escocia, en una ciudad pequeña que se llama Newcastle-Upon-Tyne. Hace, diría, más o menos 10 años, comencé en la fotografía, pero en pesajes. ¿Dónde vivo? Aquí estamos en una zona muy bonita. Es muy vacía de gente y hay campo bonito, hay una costa muy, muy bonita, llena de castillos antiguos y playas vacías. Es frío, es friísimo, entonces no hay gente ahí en el sol. Tomando el sol. Sí, pero es muy, muy bonita y por eso comencé en pesajes, con un canon, no sé, 100D creo, es algo así, pero digital. Y la verdad es que seguía con pesajes tres años, cuatro años, cinco años, no sé exactamente, pero por ser involucrado con un grupo de fotógrafos de pesajes en Newcastle, junté con un amigo mío que se llama Mike Ridley y Mike es un gran astrofotógrafo. Y tanto como un astrofotógrafo, hacía al tiempo, ahora no tanto, pero hacía un poco de light painting también. Entonces, una noche habíamos salido para buscar las auroras que se puede ver desde mi casa de vez en cuando, cinco o seis veces por año al máximo, pero de vez en cuando es posible. Entonces, habíamos salido y habíamos salido para buscar las auroras y si no sacar unas fotos de la Vía Láctea, tenemos cielos muy oscuros y tal. Entonces, habíamos salido y mientras allí me mostraba unas fotos suyas de light painting. Sí, fenomenal. Trabajaba con fuegos artificiales y cosas así, un pirománico, un poco. Entonces, sí, le pedí que saliéramos y que me mostrara unas cosas una noche y, vale, desde ahí, o desde entonces, he sido adicto al light painting. Y no sé exactamente por qué, es un estilo de la fotografía que me queda bien. Es algo que, no sé, queda bien a mi tipo de cerebro. Creo que es... Vale, se compagina bien. Encaja con tu cabeza. Exactamente. Creo que la mayoría de light painters son un poco locos. Quizás un poco es necesario tener una cabeza un poco rara por ser involucrado en este tipo de fotografía. Y para mí, ahora es algo que me da mucho placer, pero más que todo es una manera de salir del estrés del día. Cuando hago de light painting, tengo que concentrar en lo que hago y por eso es posible vaciar la mente un poco y solamente disfrutar del momento y disfrutar del proceso de dibujar y de sacar las fotos. Nos devuelve un poco a la niñez, ¿verdad? Sí, 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 un poco así. Más que todo cuando veremos las fotos en la pantalla de la cámara. Es siempre un poco de ¡Ey! ¡Fenomenal! Yo te quiero preguntar una cosa, Tom, que mucha gente nos pregunta. Y es, ¿Tom Hill es fotógrafo de profesión? ¿A qué se dedica Tom Hill? No, de profesión trabajo como informático. Tengo una empresa que monté hace 15 años con un compañero de la universidad, un amigo mío. Y ahora tenemos cinco empleados en total y trabajamos en el desarrollo de software. Entonces, de día trabajo como informático y light painting es algo que para mí es solamente un hobby. Y la verdad es que no creo que quiero cambiar eso. Al momento es algo que puedo disfrutar sin presión. No hay la presión de tener que ganar dinero. Entonces, si no quiero salir, no salgo. Si fuera mi trabajo, tendría que salir cada semana haciendo cosas y cada semana. Tendría que hacer más de marketing también sobre las redes sociales y todo eso. Que no es algo que me interesa demasiado, la verdad. Hoy en día hago cursos de vez en cuando, hago congresos a menudo, pero hago lo que quiero. Efectivamente, si es algo que me interesa, lo hago. Si no, no es necesario. Tengo mi trabajo que me da un sueldo. Entonces, es algo que puedo hacer por placer y no para ganar dinero. Maravilloso. ¿Cómo está el ambiente de light painting en tu país? O sea, porque aquí en España hay una fiebre como muy grande por el light painting. Cada vez hay más gente que se anima a la fotografía nocturna, al light painting, a salir. O sea, aquí hay como mucha fiesta detrás de esta técnica fotográfica. En tu país, ¿cómo es? ¿Es igual? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿O cómo es? Yo diría menos. Es muy interesante, la verdad. Es que hay una diferencia también. En España hay el concepto de nocturnas. Efectivamente, la fotografía, que es un poco de astrofotografía, un poco de light painting también. La iluminación de edificios, la iluminación de modelos debajo de un cielo oscuro llenado con estrellas y tal. No hay tanta de esa forma de fotografía en Inglaterra. Tenemos a los que hacen astrofotografía, pero eso es mucho más claramente de paisajes y de las estrellas. Pero normalmente no hay mucho de iluminación, no hay mucho de modelos y nada. De light painting, sí, hay light paintings. Y tenemos claramente en Inglaterra, tenemos light paintings de alta calidad. Tenemos Tim Gamble, Chris Thompson, Mark Ballas, Phil Fisher, Lace Light. Hay un montón de light paintings de alta calidad. Pero la cantidad de light paintings creo que es mucho menor que en España, donde parece un poco más popular. Y no sé exactamente por qué. Yo diría que un poco debido al tiempo. Por ejemplo, aquí llueve un poco más que en España y por eso salir con modelos, por ejemplo, es un poco más difícil. Y gracias al frío también puede ser un poco difícil. Y sobre la fotografía nocturna. La mayoría de nuestros edificios antiguos no es una empresa exactamente, pero una organización que vela por la seguridad de estos edificios. Sí, un poco. No es exactamente la seguridad, pero sí es la protección del patrimonio de los edificios. Y por eso es a menudo es más difícil entrar en los edificios antiguos en Inglaterra que en España. Claramente hay alguno, pero en España cuando he viajado un poco con mis amigos de Light Painting Paradise o tal, veo al lado del calle. Ah, vale, hay algo ahí, hay algo así. Vale, sí, hay un montón. Bueno, tú eres una persona que quizás por culpa de eso, pues te has centrado mucho en practicar en casa, en buscar túneles, zonas oscuras. Y quizás pues eso te ha caracterizado por hacer un Light Painting totalmente distinto al que estamos normalmente acostumbrados a ver, ¿no? Sí. Es decir, aquí no somos muy de encerrarnos en un túnel o buscar una cueva o buscar... No, no, siempre buscamos cosas como más facilonas, ¿no? Sí, la verdad es que en parte es gracias a la forma de Light Painting que hago. Al momento, algunas de mis exposiciones son de 10 minutos o más. Y por eso si hay un cielo y hay aún un poco de contaminación lumínica, vale, se quema siempre. Con 10 minutos de exposición no hay una opción. Entonces, por eso sí quiero hacer algo de larga, larga exposición. Busco siempre un lugar interior o un túnel o algo así donde no hay cielo para quemar. No hay tantos abandonados en Inglaterra y normalmente es un poco más difícil entrar que en España. Y por eso túneles funcionan muy bien como opción. Es bastante fácil. No sé por qué, pero en el barrio donde vivo hay muchos túneles. Mucho más que en otros lugares. Entonces, tengo túneles de sobra. Qué bien, qué bien. Pero bueno, Tom, tú aquí en España hubo un momento que causaste un furor que hiciste muy famoso por un tipo de Light Painting. En este caso era por las esferas. Hacías unas esferas, si no mal recuerdo, que las hacías con un paraguas luminoso y bueno, causaron furor y siempre yo recuerdo aquí pues las esferas de Tom y la gente las practicamos, intentamos sacar esferas. Pero cuando conseguíamos sacar una esfera como la que habías hecho tú, pues al poco tiempo innovabas con una nueva esfera, con un nuevo efecto y siempre ha sido como un constante de evolución y con, no sé, el exprimir mucho las herramientas. Y siempre con mucha simetría. La verdad es que sí, lo que me gusta hacer con Light Painting es siempre intentar probar una técnica y dominar la técnica un poco y seguir avanzando con eso. Y intentar crear unos efectos diferentes a los efectos que hemos visto antes, efectivamente. Entonces, con el paraguas, un amigo mío, creo que era Mike, pero Mike me mostró cómo usar el paraguas LED para crear una esfera. Y había visto muchas veces las esferas en un grupo de Light Painting de Newcastle, las esferas, pero esferas bastante básicas, la verdad. Entonces, me puse a pensar en cómo complicar las formas un poco, efectivamente. Y lo que solía usar era entrar en un turno y solamente pasar una hora o dos horas probando y jugando con la herramienta para entender los efectos que sería posible conseguir. Y es algo que creo que es importante para todos, es entender que la próxima vez que probamos cosas es siempre terrible. La verdad es que tengo un montón de fotos antes de mis esferas complejas. Sí. Fotos de churros, ¿no? Sí, fotos de churros, exactamente. Pero de cada foto aprendemos cosas, efectivamente. Aún si es que no es posible hacer algo, pero al menos entendemos ahora que no es posible usar una herramienta así sin crear un efecto que es horrible. Entonces, sí, estaba en Menorca, creo, con mi chica. Buena isla, ¿eh? Sí, sí, mi isla favorita de España, creo. Pero estaba ahí y a mi chica le gusta montar en caballo y a mí no. Entonces, un día había salido para hacer una ruta de caballos de cuatro horas o algo. Entonces, tuve cuatro horas libre para hacer lo que sea. Entonces, sabía que había un antiguo, es un búnker de una manera u otra, es algo de una fábrica de armas, creo. Pero había un búnker donde era posible trabajar de día sin problemas. Entonces, entré ahí y pasé cuatro horas jugando y era ahí que aprendí que era posible, por ejemplo, mezclar dos esferas a la vez. Entonces, comenzar con el paraguas y si quedamos en posición, podemos cambiar herramientas y poner otra esfera dentro de la primera. Y por eso crear algo que es mucho más complejo que solamente una esfera normal. Y desde aquí era solamente algo de aprender cosas como podemos mover durante la exposición para hacer, por ejemplo, esferas divididas en dos partes. O podemos cambiar la altura para crear cúpulas o media esferas, efectivamente. O también se puede hacer hongos con media esfera y algo en el centro. Hay un montón de cosas que se puede hacer con una herramienta. Y siempre cuando recibo una herramienta nueva, intento exprimir la mayoría de esa herramienta. No quiero llevar demasiadas herramientas conmigo, más que todo porque... Lo justo. Sí, es que viajo bastante mucho y por eso hay que llevar mis herramientas conmigo. Y cuanto menos herramientas, mejor, efectivamente, para viajar. Pues ahora que dices esto de herramientas, ¿qué herramientas lleva Tomem la mochila? Dices que vas ligero, ¿cuáles son las herramientas que no pueden faltar a tu mochila? La verdad es que ha cambiado sobre Tomem. Inicialmente, salía con mi paraguas LED, algunas paletas, claramente linternas y al tiempo adaptadores caseros para conectar las paletas a mis linternas. Y no había mucho más, la verdad, pero ahora trabajo mucho más en la caligrafía y por eso las cosas que tengo con que salgo siempre. Un par de tubos al mínimo, normalmente lo de naranja siempre viene conmigo y azul también, pero depende. Si voy a centrarme en las esferas, voy con mil tubos. Si voy a centrarme en la caligrafía, voy con menos. Pero sí, tubos, la linterna Rius de Light Painting Paradise, siempre. Tengo tres y con adaptadores el All-in-One de Calescalero de Light Painting Paradise también. Así que puedo usar el botón lateral del Rius para poder crear trazos exactos. Me permite apagar y encender la luz durante la exposición muy fácilmente. Entonces, para mis esferas, normalmente tubos, Rius, adaptadores, unos trozos de una barra de metacrilato, lijado un poco para difusir la luz, pero para poner al fin de los tubos, para dar un punto blanco al fin, o un punto azul o con los filtros de color, de cualquier color. Entonces, esferas, eso, y también unas leds, los pequeños, así, solamente para hacer esferitas o añadir puntos. Con destellas de luz o algo así. Y luego, para caligrafía, tengo mi MagiLite, que uso para crear patrones que no puedo dibujar a mano, aún con práctica. Entonces, lo que hago es, cuando compré el MagiLite, borré todas las imágenes con que viene, para no tener una cosa con las herramientas. Y es, no hay muchas herramientas en Light Painting, y por eso cada uno de nosotros tiene efectivamente las mismas herramientas. Y por eso, para conseguir imágenes un poco diferente al normal, es necesario jugar un poco con las herramientas. Por ejemplo, con el MagiLite, viene con, no sé, 100 imágenes. Y por eso, cada uno de nosotros que tiene un MagiLite, tiene los mismos, los mismos 100 imágenes. Y por eso, si usamos las imágenes, cada uno tiene fotos bastante parecidas. Exactamente. Entonces, por eso, borré todos. Y comencé con mis propios patrones para tener cosas mías, efectivamente, estilo mío. Entonces, paso un poco de tiempo con el portátil o algo en Photoshop, haciendo mis propios patrones, como las runas que uso hoy en día, o hay patrones un poco más de América del Sur o algo. Busco normalmente patrones tribales, por ejemplo, en Google. Cuando quiero crear algo, busco de vez en cuando fotos de tatuaje, por ejemplo, que es bastante sencillo normalmente, los patrones. Entonces, es algo que podemos usar para crear nuestros propios patrones o runas o, sí, efectos, diseños tribales, cosas. Depende. Pero MagiLite y también para la coreografía, tengo mil herramientas. Salgo siempre con el escáner DQL Pro de Frodo Álvarez y el Light Bar de Luis La Fuente y también los puntos freehand, creo. Se llama en España de las puntas freehand. Las puntas freehand. Sí, de Light Painting Paradise, que uso para los detalles. Entonces, sí, algo así. Que uso con el Rius para poder iluminar y encender rápidamente y fácilmente. Pero tengo también, no sé, 30, 20, no sé, pero tubos de tamaños diferentes y con efectos diferentes. Entonces, cuando comencé con la caligrafía, no sabía si era algo que iba a disfrutar de hacer, efectivamente. Y por eso no quería gastar mucho en herramientas profesionales antes de probar haciendo fotos así y a ver si es algo que me interesa o no. Y por eso, cuando comencé, hice muchas herramientas caseras y algunas herramientas electrónicas, pero también algunas por el uso de tubos y con el Rius, que nos permita efectivamente usar como una herramienta de caligrafía. No sé, vale, a ver, por ejemplo, aquí tengo una barra de metaclerato. Es el plexi rod de burbujas. De burbujas. De Light Painting Paradise. Pero lo que he hecho es poner un poco de cinta negra, un poco más potencia, creo. Vale, sí, mejor. Un poco de cinta negra para que sea oscuro a un lado y iluminado al otro, para no iluminar mi cara cuando dibujo. Y un poco de lineas de cinta negra también para ayudar con la textura de los trazos. Entonces, tengo mil tubos, mil barras de metaclerato, así, con modificaciones para crear textura o para crear formas interesantes. Lo bueno es que es barato, ¿eh? Porque con un trazo de tubo y cinta aislante puedes hacer un montón de efectos diferentes. Sí. Pero a mí lo que me da curiosidad es que tú estabas un día, hacías tus esferas, cogías tu trozo de tubo, te hacías tus simetrías de tu punto de donde estabas, te hacías tus efectos así redondos, simétricos, y un día de golpe dijiste, voy a hacer caligrafia. Pero, ¿en quién te inspiraste? O sea, ¿qué te llamó la atención o qué artista te llamó la atención para querer probar eso? Vale. La verdad es que mi idea cuando comencé en light painting era siempre aprender una... Light painting es un estilo de fotografía bastante ancho, creo. Hay la gente como Eric Párez, por ejemplo, con... Es una fotografía que dirías un poco de moda, efectivamente es fashion, un poco de... Con modelos, sí, claro. Hay la gente que hace caligrafía. Hay la fotografía más tecnical, como lo de Tim Gamble, Tim Gamble, Chris Thompson, cuando se trata de cambio de objetivo, de doble exposiciones, de rotaciones, todo eso. Hay fotos con dron, hay fotos de esferas, hay iluminación de modelos, y no creo que es posible... Tiene todo. Sí. Y no creo que es posible ser experto en todo de día uno, claramente. Entonces, para mí, en lugar de probar un poco de todo, decidí que lo que esperaba hacer era aprender una técnica. Dominar la técnica un poco y cambiar un poco la técnica, aprender otra técnica. Mezclar la técnica con la primera y seguir así. Sí, entonces, una técnica un poco a la vez, para centrarme en esa técnica y concentrar sobre la perfección de los resultados. Entonces, creo que había llegado a un punto con mis esferas y las cosas circulares, por ejemplo, donde era posible crear la mayoría de lo que esperaba crear. Y por eso decidí que era tiempo intentar introducir nuevos elementos. Y las fotos de la gente como Sam Mas, José de Francia, y Cisco Light Painting de Marrakesh, creo. Vive en Marrakesh, más o menos. Entonces, siempre me habían atraído y por eso intenté aprender un poco de la caligrafía. La verdad es que me costó mucho. Pero tuve la suerte en Berlín en 2019, al fin de 2019, creo, justo antes de la pandemia. Pasar un poco de tiempo con Sam, y también con Sam Mas, y con Dillis y Stabu Light también. Tres franceses que hacen mucho la caligrafía. Y por eso aprendí mucho. Más que todo, es difícil aprender la caligrafía sin las herramientas adecuadas. Y lo que había creado antes, no tenían la misma textura en los trazos. Entonces, cuando estaba ahí en Berlín, podía mirar, echar un ojo sobre las herramientas de Sam, y también entender un poco más sobre cómo crea sus trazos tan interesantes en cuanto a textura. Y por eso, cuando volví a Inglaterra, era posible pensar en cómo crear efectos interesantes usando las cosas que ya tengo en casa. Entonces, no es algo, no es que un día decidí, no, no quiero hacer esferas. Es más que, no quiero ser conocido solamente para las esferas. Al final, es necesario cambiar las cosas. Y la verdad es que hoy en día lo que intento hacer es mezclar mis esferas, mis simetrías, con un poco de caligrafía también. Y cuando he dominado la caligrafía, que me va a llevar tiempo, pero cuando creo que he llegado al punto, voy a intentar aprender otra técnica y seguir con eso. Entonces, quizás un poco más de doble exposiciones o un poco más de rotación, aunque hago de vez en cuando un poco de rotación hoy en día. Pero sí, otra técnica y mezclar con las técnicas que ya entiendo. Qué bueno. Y Tom, explícanos un poco, para los que queremos iniciarnos en la caligrafía, cómo debemos empezar, qué tenemos que tener en cuenta o presente para poder disfrutarlo y no morir en el intento. Porque quizás la caligrafía es, diría yo, una de las disciplinas más difíciles del late painting, por el tema de las simetrías o incluso el dibujar al aire libre. No sé, ¿cómo lo podrías escribir? La verdad es que para mí, sí. Busco siempre en mis diseños de caligrafía la limpieza de los trazos. Y eso es lo más difícil de todo. Es posible hacer trazos bastante sencillos, pero si es algo más simétrico o es algo más complejo, es mucho más difícil. Entonces, para comenzar en la caligrafía, la primera cosa que tenemos que decir es que es necesario pensar en las herramientas. Sin herramientas adecuadas será muy, muy difícil. Entonces, por eso busqué efectivamente lo que hace una buena herramienta de caligrafía. Es necesario pensar en lo que hacen la gente que hace caligrafía escrita efectivamente y buscar sus herramientas. Y lo que es importante en sus diseños es que hay un cambio de ancho en los trazos. Entonces, hay una parte del trazo que es muy estrecha. Y luego, algo que es un poco más ancho, fino, ancho, fino, ancho. Y por eso hay un efecto de tres dimensionalidad en los trazos. Entonces, es necesario duplicar ese efecto en luz. Y por eso, lo que necesitamos es una herramienta donde es posible hacer un trazo estrecho y un trazo más amplio. Entonces, algo que es efectivamente bastante largo, pero también bastante estrecha. Claramente, es necesario apagar y encender la luz en posiciones exactas. Y por eso es necesario tener algo donde es posible encender y apagar la luz fácilmente. En este caso, es algo que es cero. Tengo un interruptor ahí para poder solamente iluminar así. Pero hoy en día uso mucho el Rius, que tiene botón lateral. Y por eso podemos ponerlo en modo momentario. Y cuando queremos iluminación, usamos el botón. Cuando no, por eso es mucho más fácil hacer dibujos exactos. Con un botón al fondo es posible, pero es un poco incómodo. Es necesario hacer cosas así con una mano al fondo y otra dibujando. Sí, es una locura. Bueno, ¿hay quien utilizaba la cabeza de la linterna que llevaba un cable con el botón? Sí, por eso sería mucho más fácil también. Yo hoy en día uso prácticamente únicamente el Rius. Pero sí, sería posible con un cable remoto también. Pero mis primeras herramientas eran cosas así. Que es efectivamente un LED cob. Y un canal de plástico en donde se puede poner el cable de internet, por ejemplo. Y ahí dentro tengo un interruptor y un pequeño batería de 12 voltas. Y ya está. Y una cosa que es bastante importante es que aquí tenemos un poco de gel naranja. Pero he dejado dos puntos a los dos extremos que son totalmente blancos. Y por eso cuando hacemos trazos, da un poco más definición en los trazos. Hay dos líneas a los dos extremos en blanco. Y ayuda con la trisdimensionalidad de las imágenes. Pero yo soy débil con los electrónicos. No es un talento mío. Entonces mis herramientas solían pasar la mayoría de su tiempo roto. Y por eso la idea de usar una barra de metacrelato es algo mucho más fiable. Sí, fiable, sí. Entonces hoy en día uso cosas así mucho. Entonces, una cosa, sí. Es necesario hacer trazos que cambian en el ancho de los trazos. Dos, es necesario poder apagar y encender la luz fácilmente. Entonces botón lateral, cable remoto o interruptor. Y tres, buscamos siempre en los trazos textura. Cuando busco las fotos de Sammas, por ejemplo, o de Cisco. Y si miras de gran tamaño, en los trazos hay puntitos más brillantes. Y hay puntitos con menos intensidad. Y también de vez en cuando hay un cambio de color cuando hay un cambio de ángulo en los trazos. Con un barra sólida, por ejemplo, y nada más. Sí, es posible hacer las formas sin problemas. Pero no tiene nada que ver con los demás. Entonces, hay opciones de sobra para crear la textura. Aquí tengo la varilla de burbujas. Y por eso hay puntitos en el metacrelato con burbujas en dentro. Y cuando hay una luz, la luz refleja sobre las burbujas y da puntitos más brillantes en los trazos. También se puede dañar la superficie un poco con una sierra o algo así. Un poco random en la superficie. Y eso también va a reflejar la luz un poco más y dar textura en la superficie. Otras opciones, se puede poner geles, por ejemplo, para dar un cambio de color. ¿Qué más? Depende mucho del tipo de herramienta. Tengo aquí dentro, creo que tengo, no, creo. Tengo unos, algunos tubos. ¿Uno? Ah, sí. Otro ejemplo. Es solamente un tubo negro. Pero en dentro tengo un poco de, de, a ver, de papel del horno. Por eso, cuando usamos una linterna, ilumina el papel. Y en el tubo he puesto algún agujero. Entonces, aquí, cuando iluminamos, tenemos los puntos y podemos crear trazos bastante interesantes con que eso. Normalmente no lo uso como mi herramienta primera. Es más para añadir efectos diferentes después. Pero algo que me gusta mucho es una pieza corta de la fibra gorda de Light Painting Paradise. Que uso normalmente sin filtros ni nada. Solamente en blanco. Así que hace un trazo muy interesante. Es un trazo, trazo traslucido, efectivamente. Y lo uso para crear normalmente el fondo de una pieza de caligrafía. Entonces, hago algo en blanco y pongo unas formas, la gran estructura de la caligrafía. Y luego, con algo más potente, hago los detalles. El dibujo. Sí. Pero da un fondo que es interesante. También, gracias a un poco de daño que hay sobre la mía, hay puntitos. No es claro en esto, pero hay puntitos más brillantes sobre la superficie. Entonces, no es totalmente plano. Tiene un poco de textura también. Pero lo que más me gustó es que normalmente con esa herramienta, si hay un poco de luz detrás, es posible ver el fondo de la fotografía a través de la forma con esa herramienta. Es un poco más traslúcido que las formas que hago con, por ejemplo, el escáner de Frodo o algo así. Vale. Yo te quería preguntar también que hemos hablado de las herramientas, hemos hablado de las texturas, pero la gente que quiera empezar, que se haga su cacharro en su casa, que se ponga su interruptor, la referencia. O sea, a la hora de hacer una caligrafía, ¿cómo tomas tú las referencias para que te salga más o menos simétrico? Ah, sí. Porque quizás eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Sí, sí, sí. Entonces, normalmente pongo al suelo una cuadrícula de cinta luminosa. Muy pequeña, de un centímetro o algo, y la pongo detrás de una piedra o algo para esconderlo de la cámara. Y eso me da una línea central vertical. Y si es algo súper complejo, de vez en cuando pongo tres. Pero normalmente trabajo con uno y es suficiente. Tenemos, por ejemplo, nuestros pies para medir cosas. Entonces, sí, si quiero algo súper complejo, puedo comenzar en el centro y uno, dos, tres pasos y ya está. Pero sí, normalmente una línea central usando una pieza de cuadrícula luminosa. En cuanto a simetría vertical, uso mi cuerpo. Por supuesto, es algo que tenemos con nosotros todo el tiempo. Entonces, al extremo de mi brazo es lo más alto que puedo dibujar. Entonces, tenemos ahí una línea horizontal que es lo más grande que podemos dibujar. Tenemos el hombro, otra línea horizontal. Tenemos, creo que es las cadenas, ¿no? Las caderas. Sí. Entonces, otro. Y las rodillas también da otra posición. También cuando estamos en las rodillas, entonces tenemos en el suelo con las rodillas, hay otras, las mismas líneas. Por ejemplo, la extensión total de mi brazo es ahora un poco más bajo que cuando estoy en mis pies. Entonces, se puede trabajar así y lo que hago es dividir el encuadre un poco así. Entonces, comienzo con una línea central y uno, dos, hombro, cadenas, rodillas. Y por eso puedo pensar, comienzo aquí y voy a mis cadenas a un lado y luego a mis cadenas al otro lado. Y normalmente es bastante fácil, si tenemos una línea central, pensar que también horizontalmente aquí tenemos otra línea vertical al extremo del brazo y por eso al otro lado también. Entonces, es posible dividir el encuadre mentalmente usando esas medidas. Y si los pies también es algo a menudo cuando estoy en un túnel, por ejemplo, es posible oír un, dos, tres. Y es pasos. Es un paso, dos pasos, tres pasos a la derecha. Un, dos, tres, a la izquierda para medir cosas. Cualquiera que pase por ahí te escuche ahí. Un, dos, tres, un, dos, tres. Dice, ¿está haciendo ejercicio o está practicando pasos de baile, no? Sí, exactamente. Es solamente para medir y asegurarme que las cosas salgan a la misma distancia del punto central. Entonces, lo más fácil es usar los pies. O sea, te vas haciendo tú mismo una locución de lo que vas haciendo en cada paso, ¿no? Sí. Y la verdad es que con la simetría claramente es mucho de la práctica. Más que todo es algo que hago... Practicar y practicar. Sí, practicar y practicar, pero sería mucho más fácil si podría usar mi mano izquierda, tanto como mi mano derecha. Vale, vale, sí. Pero eso sí es difícil. Con la caligrafía hay mucho más que con otras cosas. Pero es algo que quiero practicar un poco más. La verdad es que con la caligrafía hay siempre un mano que es más fuerte en el uso. Por ejemplo, para mí puedo dibujar así súper fácil, pero dibujar así es mucho más difícil. Y siempre hay un lado de mis fotos que son un poco más débiles que los otros en cuanto a la caligrafía. Entonces, si puedo aprender cómo hacer las formas con mi mano izquierda, tanto como mi mano derecha, sería mejor. Pero es que realmente lo más fácil sería con dos herramientas a la vez. Sí, quizás. O sea, es más fácil hacer así que no hacer así, cambiar de mano y cambiar al otro, creo yo, ¿eh? Es verdad, aunque sería necesario tener dos de cada herramienta, que es carísimo y pesa mucho, pero sí. Ya hay a quien se nos hace difícil trabajar con una herramienta con dos ya. Esto es, vamos, ya es un next level. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que yo hago una traza con el Lightbar de Luis Medina y yo hago la primera traza perfecta. Ya la quiero hacer la misma traza, pero invertida en el mismo lado. Sí. O sea, si uno hace así y la quiero hacer así, no soy capaz, no me sale. No, la verdad es que es difícil y no hay un truco, lamentablemente. El truco es practicar. Sí, el truco es practicar, pero aún ahora practico mucho, pero la verdad es que para cada foto de caligrafía que publico hay 20 que no. Así que no salen tan limpio como me gustaría. Yo le quiero recalcar a nuestros seguidores, le quiero recalcar que Tom Hill hace fotos muy simétricas y las hace él solo. O sea, entiendo que, o sea, no sé con qué equipo trabajas. Tú con Olympus lo trabajas, ¿no? No, normalmente trabajo con Canon. Pues mira, más a favor mío lo pones. Trabajas con Canon y haces la foto sin poder revisar si la has hecho bien. O sea, te plantas en el sitio y haces todo y te quedas simétrico. Claro. O sea, tiene un mérito increíble, Tom. Eso es una pasada. Sí, pero por eso demuestra el trabajo, ¿no? El trabajo que hay detrás de prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y lo que comentaba al principio, que tiene, por ser mejor, 300.000 fotos de churros, de cosas que ha intentado hacer y no han salido. Eso es. Y muchas veces hemos comentado en algún programa que hay mucha gente que se piensa, cuando hay fotos vuestras, de que vosotros llegáis al sitio, hacéis la foto y ya está, a la primera. Sí, no. Y muchas veces hemos comentado de que no, que a lo mejor te enseñan a ti la buena, pero a lo mejor han pasado por 40 fotos antes que son malas. La verdad es que de vez en cuando, sí, salgo, hago una foto y sale la primera vez. Pero eso es debido al hecho que he pasado una hora o dos horas en casa. Entonces, por ejemplo, antes. Entonces, por ejemplo, hoy estaba practicando una forma en el Desvan. Tengo un espacio arriba que es oscuro. No hay un montón de espacio, pero suficiente para hacer un poco de calagresía. Y, no sé, pasé dos horas o más o menos ahí practicando un poco de rotación de caligrafía y unas formas. Y la verdad es que busco las formas normalmente en casa, cuando es más cómodo. Y, por eso, a menudo uso mi Olympus. Tengo un IM-10, dos, pero. Por eso puedo trabajar en la sala sin polución de luz, sin que salga la sala en la foto. Normalmente quiero un fondo oscuro cuando practico. Negro. Negro, exactamente. Entonces, hago mis prácticas en casa. Y cuando he encontrado una forma que me gusta, salgo y la uso en una foto real, una foto actual. Sí, sí. Sí. Fíjate, Javi, qué curioso, porque de lo que extraigo de esta casi hora que llevamos de programa, lo que extraigo es que hay que practicar. Sí. Hay que practicar mucho. Y, a la vez, también saco que tenemos que exprimir mucho más nuestras herramientas. Que nos pensamos que el hecho de tener 30 herramientas nos va a hacer mejor la IPenter. Y no, a veces con dos herramientas bien exprimidas y utilizadas de muchas formas, pues, nos pone a hacer, pues, que realmente, pues, creemos muchas fotografías. Las fotografías ligeros de equipaje, con una versatilidad, pues, como más fácil. Y luego, que, ostras, que a veces también, pues, que te demuestra Tom de que hay que utilizar el coco. Porque, Javi, tú y yo, que somos bastante cabeza hueca, tenemos cinta de esta luminoscente pegada en el trípode para que podamos tenerlo como referencia, para que lo veamos durante la noche. Y, tío, no se nos ha ocurrido utilizar un trozo de esta cinta para marcar los puntos de referencia cuando pintamos. Sí. Fíjate. La verdad es que... Es algo tan básico. Y la verdad es que no es solamente útil para las fotos de caligrafía. De vez en cuando, si quieres hacer algo con, por ejemplo, una esfera en el centro y algo ahí, algo ahí, yo trabajo a menudo solo. Y por eso no puedo fácilmente tapar la cámara ni nada. Entonces, para llegar a un punto exacto, no puedo tapar la cámara y iluminar las luces y tal. Entonces, pongo las puntitas de cinta luminosa en las posiciones y los sitios importantes para la fotografía, para que quede perfectamente simétrica. Y por eso puedo apagar la luz y es posible hacer un paseo hasta el punto que quiero, sin problemas. Pero yo creo que de vez en cuando, menos herramientas, mejor. No siempre, claramente es necesario tener una gran gama de herramientas para conseguir efectos diferentes. Pero una cosa que solía usar de vez en cuando era salir con una o dos herramientas y nada más. Para obligarme a exprimir lo mejor de las herramientas. Si no, es siempre... Bueno, las herramientas y el coco. Son las dos cosas, porque tienes que tener muy buena idea o tienes que pensar mucho cómo puedes exprimir. Sí, eso es. Con dos herramientas, para conseguir una gran selección de imágenes, es necesario pensar. Y por eso salen fotos un poco diferentes a lo normal. Así que es necesario usar una herramienta para algo diferente. Por ejemplo, normalmente las esferas no las hacemos con un tubo. Pero, ¿qué pasa si salimos con una fibra? ¿Podemos hacer una esfera? Si queremos una esfera y no solamente tenemos fibra, tendremos que pensar en cómo. Y claramente sería posible usar un poco de hilo, algo para soportar la fibra. Sí, por eso sería... Como lo que hace Pedro Real ahora. Exactamente, es un ejemplo perfecto. Y por eso, sí, con un puñado de herramientas, de vez en cuando es necesario pensar más, pero salen efectos nuevos. Qué bueno. Qué bueno, porque gracias a lo que aquí nos estás comentando, esta semana van a subir las ventas de la cinta Luminos. Si tienes comisión, aprovecha porque te vas a hacer de oro porque la gente ahora se va a lanzar a comprar esta cinta y va a empezar a recortar trocitos y a poner por la... Porque, claro, la gente que somos como Javi y yo, que no tenemos esta idea, pues nosotros utilizábamos piedras. Nos poníamos una piedra y utilizábamos esa piedra. Y a veces, oye, Javi, ¿era esta piedra o era la otra? Siempre pasa. Ahora con la cinta, pues esto vamos a solucionar ese problema. Parece que fue ayer cuando poníamos la monedita en el suelo, la cuerda con la luz, empezábamos a darle vueltas para hacer la forma y nunca salía redonda. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pues bueno, Tom, llegamos casi al final del programa de hoy. Y quiero agradecerte enormemente que hayas venido, que nos hayas enseñado, que nos hayas querido mostrar toda tu técnica, todo tu buen hacer que tienes para dominar esta técnica del ley painting. Y te estamos enormemente agradecidos. Entonces, estoy seguro que la gente, después de escuchar este lightcast, además de lanzarse a comprar cinta luminosciente, la gente practicará, nos preguntará por el paraguas de luz, que muchos estarán preguntándose ahora mismo qué es este paraguas de luz. No os preocupéis, que en las notas del programa vamos a poner enlaces de las herramientas que utiliza Tom de la ley painting paradise, el paraguas, las cintas luminosciente, para que todos podáis comprar y podáis acceder a ella. Y podáis practicar y aprender con todo lo que nos ha enseñado Tom hoy. Tom, ha sido un placer y muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, de nada, de nada. La verdad es que debería agradecerte por el uso de la fábrica la semana pasada. Sí, ya sabéis, mira, Tom hace referencia que hace un tiempo estuvimos juntos en una sesión en que estaban con Carlas Calero y tuvimos que, bueno, buscaban una localización y le dije tanto a Carlas como a Benito, veniros a mi trabajo, que aquí tenéis una nave y allí estuvimos, bueno, compartiendo un buen rato, compartiendo ley painting, charla y bueno. Y con una temperatura un poco más cómoda que afuera. Sí, sí, que afuera, que afuera, sí, porque además pillamos una semana bastante fría. Pues Tom, lo dicho, muchísimas gracias. Vamos a dejar en las notas del episodio también tus redes para que la gente, tu página web, para que la gente pueda acceder, pueda saber más de ti y pueda ver todas tus creaciones y, bueno, Javi, no sé si tienes algo que añadir, pero por mi parte... Yo lo único que tengo que añadir es que tengo ganas de hacer fotos. Tengo ganas de practicar, de coger todo lo que tengo en este cajón y ponerme a hacer cosas. Y tengo que ir a la ferretería a comprarme un par de cosas para hacerme un par de herramientas personalizadas así como Tom para poder practicar aquí en casa. Las herramientas pequeñitas. Sí. Qué bueno. Pues Tom, muchísimas gracias y espero que podamos vernos pronto. Que sepas que las puertas de Lightcast están abiertas siempre para ti. Cualquier cosa que necesites, tienes este micrófono, esta imagen para dar voz y para lo que necesites. Aquí está Lightcast para ti. Gracias. Entonces, nos vemos con suerte en canales. Veremos. Muy bien, muy bien. Esperemos que sea así. Un abrazo, Tom. Un abrazo. Cuídate. Javi, si la gente quiere saber de este podcast y quiere saber de Lighthunters, quiere saber en general un poco de nosotros. ¿Dónde nos puede ver? ¿Dónde nos puede escuchar? ¿Dónde puede saber de nosotros? En nuestras maravillosas redes sociales que son en Instagram, arroba lighthunters.es, en Facebook, Lighthunters BCN, en nuestro canal de YouTube, Lighthunters, en nuestra página web, www.lighthunters.es y en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. También podéis mandarnos un correo electrónico a lightcast, arroba lighthunters.es, donde podéis enviarnos vuestras anécdotas, vuestras historias, vuestras fotografías, vuestros comentarios o alguna herramienta que hayáis fabricado nueva para que la pruebemos nosotros o para que la pruebe yo, la podéis enviar también. Qué sinvergüenza estás hecho. Pues nada, amigos. Hasta aquí este programa, este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos aquí, pues, aportando conocimientos, trayendo a invitados de lujo como el que nos ha acompañado hoy. Y, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por apoyarnos, por vuestras valoraciones. Y, Javi, solo nos queda despedir el programa, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Sí, recordar siempre. Pilas cargadas y a disfrutar de la noche. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Chao. Chao, chao. Chao.